Lunitun, déjala caer, que pararnos a nosotros, nadie va a poder, peligro entertainment, toma Dale mami duro que llego tu gato rudo, si me provoca te voy a dar lo tuyo, no me te cabra ese gato tuyo Y si me falta mea ya la tengo sin seguro, dale mami duro que llego tu gato rudo, si me provoca te voy a dar lo tuyo No me te cabra ese gato tuyo, y si me falta mea ya la tengo sin seguro Si me calientes y tú me quieres te dejas llevar, en una noche de pases te voy a castigar, te voy a devorar tu cuerpo a contemplar Y si tu novio me frontea me lo voy a llevar, si me calientes y tú me quieres te dejas llevar, en una noche de pases te voy a castigar Te voy a devorar tu cuerpo a contemplar, y si tu novio me frontea me lo voy a llevar Así que toma mami, 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 así que toma, toma, toma Tú querés sanguial, toma, sé que te va a gustar, toma, te voy a excitar, toma, y con lo único te voy a azotar Así que dale papi, ay dale, así que dale papi, ay dale, así que dale papi, ay dale, así que dale papi ¡Dale! Dale mami duro que llego tu gato rudo Si me provoca te voy a dar lo tuyo No me te cabras ese gato tuyo Y si me falta me halla la tengo sin seguro Dale mami duro que llego tu gato rudo Si me provoca te voy a dar lo tuyo No me te cabras ese gato tuyo Y si me falta me halla la tengo sin seguro Así que toma mami Así que toma mami Lo único en esta compañía Hay millones Va a ser mil producciones Hueso, el que diga que esto no es un palo Es una falta de respeto Peligro Peligro Rock it